Grupo Cipse presenta En este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten Y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta televisora El estudio de la DN nos arroja que el sujeto vive del asalto y bajo los efectos del cemento Atropellaron a Beto por un camionero insensato que lo remató que porque muerto sale más barato Muchacho, ahora en qué problema te metiste, se le acusa de cómplice, ¿a qué se debe que asististe? Si tú no participaste, dime todo lo que viste, le mandaste, te señala y asegura que estuviste en el encuentro La bala sea loco justo en el... Nos encontramos en la avenida Alfredo Barrera con calle 32 de la colonia Pensiones Donde se ha registrado un accidente vial por alcance en esta avenida Por lo que mire cómo está el tráfico vehicular debido a que todavía estos automóviles continúan aquí Donde se ha originado este accidente de tránsito donde por fortuna no hay lesionados Y los daños son menores Están a la espera de que lleguen elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Para tomar conocimiento de esta situación Y poder marcar el área donde están estos dos vehículos Y poder retirarlos A fin de que el flujo vehicular mejore Ya que hasta el momento pues está bastante congestionado Largas filas se han hecho sobre esta avenida de pensiones Después de este accidente de tránsito Que se dio por alcance sobre este punto Las placas del vehículo que golpea por la parte trasera YZM8870 El cual Pues golpeó A este otro automóvil Igual con placas de Yucatán YZW7256 Están a la espera de que llegue La Secretaría de Seguridad Pública Para que puedan mover estos vehículos Y quitar Pues esta situación de esta avenida En estos momentos La Secretaría de Seguridad Pública Llega a este sitio En la unidad 2111 Para tomar conocimiento de esta situación Y seguramente les va a pedir que retiren sus vehículos De este sitio Para que no se vea perjudicado El tránsito vehicular de la zona Ya que hasta el momento se ha congestionado bastante Por este panorama Está este elemento De la SSP Recabando pues toda la información Y el papeleo Correspondiente para el deslinde de responsabilidades Los daños son menores Sin embargo Es necesaria la intervención de la autoridad Asimismo están A la espera de que lleguen También las aseguradoras Ya que seguramente Por medio de Estas Es que se va a resolver Este accidente por alcance Que se ha registrado aquí Sobre esta avenida Alfredo Barrera Con calle 32 De la colonia Pensiones Cuando estos dos vehículos Transitaban Y por alcance Terminan impactándose Uno detrás del otro El problema más grande Ha sido para el tránsito vehicular Pues está bastante congestionado Debido a que se encuentre ocupado El carril derecho De esta importante avenida Por lo que ya se han hecho Largas filas Sobre esta arteria Y ya las personas Pues están haciendo Las llamadas correspondientes A las aseguradoras Para que puedan llegar Hasta este punto E iniciar Con el deslinde De responsabilidades Y ver De que manera Se van a cubrir Los daños Donde por fortuna No hay lesionados Solamente Algunos daños A los vehículos Involucrados En este accidente Vial Ya está La Secretaría de Seguridad Pública Marcando el área De estos vehículos Para pedirles Solicitarles Que los retiren De este punto Y puedan Acabar con este panorama De tráfico Que se ha dado Después de este choque Por lo que ya El elemento De la SSP Marca Donde está El vehículo Que golpea En la parte trasera Y donde Está el vehículo Que recibe El impacto El cual vemos Que tiene la fascia Desprendida Debido Al golpe Que recibió Por la parte De atrás Ya será Cuestión De unos Minutos Nada más Para que Muevan De este punto Estos vehículos Y con esto Pues Abrir ya Lo que es El tráfico De manera habitual Sobre esta avenida Y acá está el momento Pues se encuentra Ocupado El carril Derecho De esta arteria Estas imágenes Son de mi compañero Jorge Chi Para SN Policiaco Fátima Ramírez Muchacho Ahora en qué problema Te metiste Se le acusa De cómplice A qué se debe Que asististe Si tú no participaste Dime todo lo que viste Le mandaste Te señala Y asegura Que estuviste En el encuentro La bala Se aloco Justo en el Dime todo lo que viste